y estuve en la casa de Magal y todo el tema de ese show que pasaste la vez pasada, estaba gordita. Ah, ¿de veras? Que tú fuiste una de las pioneras de la casa de Magal. Sí, me pusiste ahí con, creo, la chica. Hasta en el gran chombo has estado también. Oye, ¿no te han llamado al real, al gran show? No, yo no sé. La verdad que yo no tengo nada en contra de Gisela, pero no sé qué tiene ella en contra mío. Nunca me llamó para nada. Pero de repente, ahora que haces OnlyFans, de repente te llama. ¿Y no te han convocado a telenovelas, a las nuevas telenovelas que están haciendo? Bueno, yo hice una película, tú sabes que yo hice una película de él hace tres años. No es lo que parece, se llamaba, con Angie Gibaja, con muchos actores reconocidos aquí. Era una comedia muy simpática. Y gracias a Mario Cavani, te cuento, porque yo fui donde Mario y le dije, Mario, opérame. Hazme la liposucción porque estaba gordísima. Y Mario me hace los exámenes y me dice, tienes 12 de hemoglobina. Yo no te puedo, no, tenía 7. Tienes 7 de hemoglobina, no te puedo operar, Carla. Tienes que entrar mínimo con 12. Anda al gimnasio. Gracias a él, es que yo fui al gimnasio y me bajé 15 kilos en el gimnasio que había sido de mi ex esposo, el personal training, que ahora es mi gran amigo, Luis Alberto Roy. Y comencé ahí como nutricionista y ahí cambió mi vida. Hace cuatro años, ahora solamente recurro donde Mario para que me ponga el botox y el ácido hialurónico. Porque lo amo y tú sabes el gran corazón que él tiene y lo súper cirujano que es, entonces, y como persona también. Pero gracias a él fue mi cambio de vida, mi estilo de vida por esta película. Me cambió absolutamente todo porque yo era la loca que siempre hacía la liposucción, que siempre estaba, que la dieta, que la vaina, matándome de hambre, no comiendo. Como muchas en la televisión, que se privan y llevan sus comidas, sus tapacitos para no comer. Así estaba yo, ahora no, ahora es una vida feliz. O sea, Carla, ya que eso no es Photoshop, entonces. No, pues ya viste, ahí mi cintura, he hecho los videos, etiqueté, Magali. Ay, a veces yo no veo a las que me hicieron. No veo a veces mis etiquetas. Lo veo en mi comida. Oye, Magali, además, escúchame, dijiste, tú sabes que tú siempre has sido buena onda conmigo. Y dije, ¿cómo encuentro posible que me compare con los filtros que hace Shirley Chérez? O sea, no tengo nada. Pensamos, fue, porque dijimos que Shirley Chérez tiene una cintura de avispa. Shirley Chérez a veces tiene una cara media rara que parece extraterrestre. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué le está pasando? Pues, de repente ha reaparecido. Así no te veíamos hace muchos años en televisión, Carla. Sí, pues, hace muchos años, pero yo siempre he tenido muy buen.